La solución es muy fácil. ¿Por qué no me ayudas a que me den trabajo acá? ¿Cómo así? ¿Acá dónde? Pues, acá. ¿En la campaña? Sí. Eh... Mira, Caro, no te puedo prometer nada. Voy a hacer todo lo posible, ¿vale? Tú sabes que yo soy experta en mercadeo y en ventas. Sabes también que soy absolutamente comprometida, responsable y soy muy disciplinada y muy trabajadora. Bueno, listo, te quedamos al médico. No, 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 no es necesario. Volvimos a tomar los niveles y mira, logré normalizarla. Caro, Caro, vamos muy rápido. Pero déjame me lo pienso bien, ¿vale? Pero no te prometo nada. No te preocupes. Eso ya es suficiente para mí. Bueno, estamos hablando entonces. De verdad, muchas gracias. Chao. ¿Aló? Mejía vino. ¿Cómo así? ¿Qué pasó? ¿Estás bien? Sí, 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 no te angusties. ¿Será que nos podemos ver un momento? Eh, bueno, mira, ahora tengo cita en la fiscalía con Santiago. Bueno, podríamos vernos antes de tu cita en la fiscalía. Conozco un lugar cerca. OK. ¿Pero estás bien? Allá te cuento todo. Si quieres te mando los datos, ¿bueno? Vale, chao.